El arte de viajar con Irving Marmolejo Horno 3 El museo Horno 3 en la ciudad de Monterrey es una de las principales atracciones del parque fundidora. El museo está dedicado a preservar el edificio que un día alojó a la compañía fundidora de fierro y acero de Monterrey. El museo educa a los visitantes en el proceso de producción de acero. Es una visita interactiva a lo que un día fue una compañía de acero de primer nivel. Esta compañía fue una de las principales instalaciones que producía acero en el mundo. Hace más de 20 años que la compañía cerró sus puertas. El museo Horno 3 es visitado por miles de turistas cada año. El edificio está construido casi en su totalidad de acero. El museo tiene tres niveles accesibles. El primer nivel está dedicado a explicar el proceso para crear acero a través de la historia. En el mismo nivel, una galería está dedicada a la compañía de acero que era dueña del edificio. Es interesante aprender cómo se producía y produce el acero, material fundamental en el mundo moderno. Si visitas el Horno 3, llega antes de la 1 de la tarde para que puedas presenciar el Show del Horno. El Show del Horno está en el segundo nivel. Este Show lleno de luz, colores, efectos especiales, vibraciones, fuego y sonido. Es una recreación de cómo el horno funcionaba al producir acero. Después, puedes subir al tercer nivel por medio de un elevador horizontal. Desde aquí, se puede presenciar el famoso Cerro de la Silla y la belleza de la ciudad de Monterrey, así como el Parque Fundidora. Definitivamente, el Horno 3 es un lugar que no puedes dejar de visitar, no solo por su llamativa arquitectura, pero también para aprender lo que un día fue la compañía fundidora de fierro y acero de Monterrey. Reportando para la revista The Pine Curtain, el jefe de editores, Irving Barmolejo.